¿Qué pasa chavales? Soy Gerier Perdón, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pirates Outloads Hoy también me da pereza poner la cámara Lo siento, no sé, últimamente me da un montón de pereza Poner la cámara, la verdad Así que nada Ya verá que con el tiempo acabaré quitándola del todo Y los gameplays serán sin mi puta cara de mierda Que no pinta nada, la verdad Pero bueno Me apetece jugar una arena con el espadachín, eh Me gustaría llegar a arena 40 Porque hay un personaje que se desbloquea con arena 40 Ah no, arena 50 Uff ¿Cómo coño llegas a arena 50, tío? Vamos a probar ¿Cómo se llega a arena 50, tío? Igual me hacen falta más cosas, ¿no? Para llegar a arena 50 A ver, desviación que hacía A él y al de atrás, ¿no? Patada Bloquea Buena Creo que ¿A cuánto fue que llegué la última vez? ¿A arena 40, puede ser? Botín Quitar una carta Quitar una habilidad Nah, botín Uh, la botella me mola, tío Así que el boss de la arena 40 Había que matarlo contra reloj Y era bastante jodido Ahí, buena, se falló Botellazo Pam, 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 pam Buena y 3 de vida máxima No vale mucho la pena, ¿verdad? Uh, chaval Qué buena sería la daga calavera Dos daños cuerpo a cuerpo Menos uno a distancia Qué pena, loco Nada, botín Bueno, no me vale de nada Bola de nieve Me llevaré la máscara, supongo Uh, la daga calavera esa Me la tengo que llevar, ¿eh? Me la tengo que llevar Como sea A ver si la puedo conseguir Más adelante otra vez Buena Vale, esto que es lo que más vida da Es que la vida máxima es un poco irrelevante Contra el boss que me mató la última vez Porque te la va reduciendo Creo que al 50% O sea que me da igual Si tienes 100, pues 50 Si tienes 50, 25 Voy a ir por botín A ver si con suerte Inflige de daño Habilidad Inflige de daño ¿Cómo? Saco una carta ¿Qué? Inflige estrés de daño Supongo que sacas una carta Roca rojadiza 12 daño y bloquea el objetivo Golpe crítico Enemigos pesados No puedo llevarme nada de eso Taque del Kraken 15 daño a todos los enemigos Con debilitado Aplica un debilitado Contra enemigos indebilitado ¿Puedo hacer combo con la máscara Si me viene de mano? Uh, baby Me falta alguna reliquia Para ponerme una carta de mano Siempre Como Como los Como el huevo congelado Y esas cosas Bueno, el huevo congelado no es ¿No? ¿Cuál era el huevo? Huevo fundido Algo así en el Slay Elijo una carta cuerpo a cuerpo Copio una carta Perdí al comerciante Copiar una carta ¿Podría copiar el Kraken? No vale la pena, ¿no? Ojo por ojo Hasta tu siguiente turno Los enemigos que te infligen daño de ataque Reciben un daño equivalente Esto es muy bueno, ¿eh? Barrida Esto es muy bueno también Magia de carta Espada Saca tres cartas ¿No dejaré todas las cartas? Voy a dar la barrida, ¿eh? El ojo por ojo también era muy bueno Así que Esto no vale mucho la pena, ¿eh? Porque esto simplemente... Ay, perdón. Aplicas un debilitado. Mejora al azar dos cartas. Sin duda. El Kraken mejorado. Si me viene de mano, triunfamos, ¿eh? Siempre que me venga el Kraken de mano, es la hostia. Si me viene después, no tanto. Vale. Me encantaría un modo así en el Slade Spire. Me encantaría. ¿Esto me da 16 de vida? Yes. ¡Qué bueno! Botellazo, pum. Se va a pirar. Tú no te vas para ningún lado, campeón. Dame mi oro, dame mis cosas. Tres veces consecutivas lo de mejorar cartas, ¿eh? Lo que tengo que empezar a ahorrar ya. Necesito reliquias. Botellazo. No puedo hacer esto. Bueno, sí que puedo. No es la mejor forma de usarlo, pero... Ay, perdón. No puedo usar nada. Mejor una carta a distancia. Nada, tengo que empezar a llevarme oro, ¿vale? Atracción irresistible. Atrae a un enemigo hacia ti o aplica una marca si el objetivo es pesado. Me lo va a llevar, porque puedo atraer al boss, creo. Uy, ¿esto? Tu próximo oponente ha sufrido una lesión en la pierna. Vámonos. Si llegó el boss de los perros, puedo atraer al boss para ponerlo delante. ¿Tiene más vida si está en modo fantasma? Tengo la impresión de que tiene más vida si está en fantasma, ¿no? Transformar una carta, no me interesa. Dame reliquias, tío. Necesito reliquias. Carra espectro, habilidad, ocho de daño. ¿Ya está? ¿Sin más? ¿Solo eso? Vale, boss. Son las mismas bosses siempre, ¿verdad? O sea, si el enemigo es pesado, se quita. Ah, perdón. Aplicas una marca si es pesado. ¿Y cómo ha sido si es pesado? Debería... Creo que tiene aquí, ¿no? El simbolito ese que no se puede mover y no sé cuánto. Puede ser. Aquí. 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 ¿Qué hace la cadena? No se puede usar esta carta de ataque como esta carta está en tu mano. Se quita al final del turno. No puedo. No puedo usar nada de ataque. Vale, he hecho por 2.16. Aléjate de mí, anda. En serio, ¿me pongo la agilidad y me lo quitas con esto? Un poco feo lo tuyo, eh, compañero. Ah, que cuesta 1. Bastante mierda era esa habilidad. Joder, qué pesado, tío. No puedo usar nada. Habrá que debilitarle, supongo. Recargar, agilidad. No puedo usar esto. Usar ultraviolencia con alguna de estas es un poco meh. Pero bueno. No puedo usar esto. Qué casualidad, tío. Siempre que me pega me la pone en la mano. Siempre. Es impresionante, eh. Me dejas matarte, por favor. Sirio en detalle. Ahí la tienes. Siempre. Es increíble, tío. Joder, lo que me ha costado matar a este cabrón. El botín. Qué poco dinero me da. Y no me dan reliquias. Que no me dan reliquias es una putada enorme. Es que mano tan mala. Esa carta es buena. ¿Influye en algo si la traigo hacia adelante? ¿Aumenta sus estadísticas o algo? Si te daño un golpe crítico a enemigos con armadura. Saca hasta que tu mano está completa. Por cada ataque a distancia sacado de este modo recargas uno. Nada, me llevaré la banana. Bebes a lograrte para ser... No me gusta el ebrio, tío. Pero bueno, es una reliquia al menos. Y esto me lo puedo quitar. Totalmente ebrio. Recargas uno, otorgas ebrio. No está mal lo del crítico, pero es que... Es arriesgarse demasiado, eh. Esto ya no me vale nada. Los bosses son chungos en este juego. Son bastante difíciles los bosses, eh. Recuperación. Haré una carta de la altura de tu pila de descarte a tu mano. Si mi vida es o inferior al 50%. O sea, que esto es bueno más adelante, nada más. Esa es buena recuperación. Tengo demasiadas cartas. Tengo que empezar a quitarme, eh. ¿Por qué no le he pegado a este...? Ah, por el ebrio. Ah, por el ebrio. Toma, te oot muertos. Quitar una carta de habilidad. Esto puede estar bien. Me quiero quitar esto. Dame el Kraken. Uf, qué bueno. Con el ebrio les he hecho un destrozo, eh. Joder. Vale, pues voy a quitarme el ebrio. Borra con púas. Inflie si daño a golpe crítico a enemigos heridos. Saco una carta y el enemigo tiene cinco más heridas. Vale. Perfecto. Bandana. Una toda la ira. Bueno, pero menos una reliquia. Y la puedo vender, si hace falta. Vale, el Kraken. Hola. Bueno, buen choteado, eh. Doce. Doce. Ala. Pa' mi lado. No me gusta que sea una carta aleatoria. No me mola nada eso, eh. Tengo agilidad. Tengo la banana. Esto no vale de nada, pero bueno. Más botín. Alter ego. Qué habilidad consumible. Si tus PV llegan a cero antes de tu siguiente turno, revives y curas 25. Not bad. El siguiente es comerciante. ¿Y este bicho? ¿Y esta? ¿Y estos dos quiénes son? Creo que nunca los había visto. Podría sacar el... Eh... Sí, voy a sacar el surco otra vez. ¡Oh! ¡Que es consumible! Bueno, fuera de mi vaso. ¡Era consumible! Soy gilipollas. Soy bastante imbécil, ¿eh? Esta carta consumible, coño. Las cartas consumibles solo las puedes jugar una vez. Buenas, Herior. Grande, loco. Eh, marcadita, eh, campeón. Ah, me tuve que haber puesto la agilidad. Bueno, no importa. No importa. ¿En serio se va a caer esa vida? Me tuve que haber puesto la agilidad para quitarme el debilitario y le mataba. Le juega bastante mal eso, pero bueno. La calavera. La necesito, ¿eh? Dos daño cuerpo a cuerpo. Eso es brutal, pero brutal. Cinco daño y aplicas dos heridas. ¡Oh! Esto es buenísimo. Guau, es que hago dos más horas por cada ataque de cuerpo a cuerpo, ¿eh? La hostia. Vale, agilidad lo primero. Por aquí. No, voy a usar otra violencia, mejor. Joder, el crítico, ¿no? Que se han puesto. Por favor, dos, yeah. ¡Grande! ¡Bien! ¡Bien, buena, 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 buena! Mejor una carta de distancia. No, distancia no me interesa. Mejor una carta. Voy a por botín. Cuerpo a cuerpo, infliges 15 y esta carta inflige menos 3 en esta batalla. Dámela. Buenísimo eso, ¿eh? Vamos a matar la pila de huesos primero. Buen dodge. Quito muchísimo, ¿eh? Quito un montón. Recarga, recarga. Nice. Así me llevo la banana. Me podría haber estado la banana. Había estado de puta madre. Ponemos una trampa, curarme, no. Poner una trampa, tampoco. Dame reliquias, tío. Otorga inmunidad por un enemigo. Por enemigo, perdón. A la banana. Golpe furioso, ¿qué hace? Inflige 6 de daño más 2 de daño por iras que tengas. Toma, guanchoteado. Brutal. Me gustaría matar al de atrás. No puedo pegar la patada porque lo tiro para atrás. No puedo tirar la patada porque lo tiro para atrás otra vez, tío. Vale, muerto. Espabilado. Agilidad va a ser lo mejor. Bumba. Viene boss ahora, ¿no? Viene la fase 20. Viene boss. Me tengo que quitar algo, ¿eh? El disparo este de mierda. Vámonos. A ver. Esta tía que hacía, loco. Vale. ¿Qué tengo aquí para robar? Surco, patada, agilidad, ultraviolencia. Vale, la patada. Es un 14. Joder, qué paliza le estoy dando, hermano. ¿Esto qué hace? ¿La lucha? Ah, no me lo puedo comer. Bueno, da igual. A ver, ven aquí. Se está curando, ¿verdad? Joder. Me ha evitado los tres ataques. Luego tengo yo la agilidad y no dogeo nada. ¿Ves? Tengo yo la agilidad y no dogeo nada. Me cago, mi puta madre. Me puede matar, ¿eh? Vale. Joder. Es que te lo juro, ¿eh? Luego tengo yo eso y no dogeo nada. ¿Puedo mejorar una carta? No, el botín. Abanico de papel. Todos tus ataques críticos. ¿Cómo? Ah, todos ataques críticos y tu armadura es superior a tus... Imposible con este personaje. Abilidad consumible. Solo puede usar si hay dos o más enemigos. Mata al enemigo con menos PV. No puede matar enemigos con más de 150. Hostia, es todo bueno, en verdad. El regalo... Lo de más 12 munición máxima es para toda la partida o... O solo el combate. Supongo que será solo para el combate, ¿verdad? Tengo ahora esta duda. Más dos de munición máxima y me imagino que para el combate, claro. El abanico me gustaría llevármelo para venderlo. Sí. Son 80 de oro, tío. Lo puedo vender y comprarme algo mejor. ¿Me han quitado una carta? Buena. Pero me pegará porque mi evasión es una mierda. 21, me he curado, ¿eh? Soborno, ¿esto qué es? ¿Qué es soborno? Tregua. Finalizo una batalla sin jefe. Ah, lol. Ah, pues me la voy a guardar ahí. ¡Qué paliza! Voy a ir al comerciante cuando tenga 200 de oro, ¿vale? Cuando pueda conseguir 200. Me hace daño que os poco a este turno. Dámela. 20 cartas. Son demasiadas. Son demasiadas. Esto mejor para debilitarles. Este vale dos ya, ¿eh? Bueno. He comido mucho daño aquí. Las bananas, por favor. Miento las bananas. ¿Ya les he usado las bananas? Nope. Joder. Nada, tengo que matarle. Me faltó una banana, tío. Pam, pam, pam. Asesina de tanques. Aplicas una marca. Aplica una marca adicional si el objetivo tiene armadura. Me voy a dar al Terego otra vez. Tengo que tener cuidado de no gastarlo tontamente. ¿Tú la Terego la he perdido? ¿Tú? 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 Eso les ha dolido, ¿eh? ¡Uh! Vaya turno. Pistola a calavera. Dos años de distancia. No. 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 Sabor divino. Diente. El comisor de la Terego. Aplicas una marca con enemigo aleatorio. Doce de armadura por cada enemigo. Joder. Qué malo todo, tío. Pues nada, he perdido ya eso. Pam, pam, pam. Uh, el cofre tesoro ya hay que romperlo. Pero si lo rompías creo que ganabas oro, pero salió un bicho, creo. Tengo que haber puesto la agilidad, yo creo. Ahí va a salir el bicho. En tu casa, campeón. No tengo para doyar. Estoy comiendo mucha polla, ¿eh? Este combate. Tengo las bananas, ¿las he usado? Creo que las he usado todas, sí, al principio. Vale, más 21. Joder. Martíos, ese es OP, ¿eh? Otro cofrecito. ¿Qué por él? Debería ir a por el de atrás, ¿eh? Me ha dado 40 de oro, ¿puede ser? No tengo dos yeos, tío. No tengo dos yeos. No tengo dos yeos. Vale, me curo bastante. Tijera. De 7 a 13. Banana humerand. Ni flieze de daño y te cura 6 y los objetivos humanos. Esto mola. La tijera no me convence mucho. Es que me gustaría no llevarme nada, ¿sabes? Pero este juego, tío... Ah, la tijera, supongo. Tengo demasiadas cartas. No, 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 no. Ah, no, ¿puedes pegarle cuando está en modo fantasma? Mierda, se me quedó este a uno, tío Me podría sacar una pasta aquí Vale, a tu casa Cuidado, eh, cuidado Cuidado, no me vayan a reventar Tengo que utilizar esto primero Ah, no Para tu casa, campeón No tengo agilidad Voy a tirarme esto por si acaso El alter ego, eh, me acaba de salvar la vida Me acaba de salvar la vida del alter ego, tío Qué pasada Mmm, voy a curarme, yo creo Uh, tu desempeño en la arena ganó el corazón de muchos fanáticos Zafiro Saca hasta que tu mano esté completa Cura el total de PVs 5 daño de ataque Wow Daño de ataque, mejor 5 daño de ataque Qué pasada Tu casa, campeón Vale Pues tienen tanta armadura Rubina, lo voy a guardar Buah, me va a pegar muy... Muy duro Eh, debería quitarme cartas, ¿verdad? Es que me... A ver, ¿qué me puedo quitar? Me puedo quitar el carnicero Para empezar Es buena y tal, pero... Creo que sobra Usted tiene un cofre en la mano Buah, la armadura rota Ah, no puedo recargarla con munición Mmm Mmm Joder, tío Me están reventando Que flipas ¡Pum! Me curo 20 Me curo entero Me curo entero Por favor, dadme reliquias Es que solo me han dado dos reliquias Dos Impacto de hielo 11 años Si esto mata un enemigo Recargas 3 La codicia, supongo Vale Este tío, ¿qué hacía? No me acuerdo, ¿eh? Honestamente no me acuerdo Lo estoy mareando Para adelante y para atrás Para adelante y para atrás ¿Qué es eso? Decadencia Tiene toda la armadura Me la suda, tío No puedo matar a este Me guardo el ruiz Yo creo Este boss creo que no es tan difícil Quiero matar a este pavo, tío Ahí está Gracias Tres debilitados Me los puedo quitar con la agilidad Gracias Nice Toma No me pegas, tío Tiene un montón de vida, ¿no? Pero, oye, ¡ah, por Dios! Es que no entiendo Te lo juro Que tengo esto Y no me vale para nada ¿Esto qué hace? Ah Nada, si le pongo esto Se lo va a poner Se lo va a quitar con un bufo Voy a guardar la munición Joder Joder, más maldiciones Tengo tres maldiciones ¿Qué es la putrefacción? Me marca Y no puedo recargar ¡Ay, Dios mío! No puedo ponerme en agilidad Nada, he perdido No puedo ponerme en agilidad He perdido Pua, qué rabia, tío Te lo juro Es que te... La evasión En mi personaje Parece que tiene un 10% En el boss ese anterior La mujer tenía como un 80% No me jodas, tío La arena no da... La arena no da puntaje Me quedé en arena 29 Tuve que haber usado el rubí Pero creo que ni con el rubí Le mataba, ¿eh? Creo que ni con el rubí Podía matar a este tío Por las maldiciones que me ha pegado Y porque no tenía munición Realmente Para usar la agilidad Me enfrasqué mucho En meter cartas de ataque Me obsesioné mucho En meter cartas de ataque Pero me olvidé de la munición Y sin munición No puedes jugar la evasión Y sin evasión Este personaje Decae un poquito Pero bueno Ha estado guay, tío Ha estado guay Lo que tengo que hacer Runes fuera de cámara Para subir el puntaje La reputación Y con la reputación Comprarme personajes nuevos E ir desbloqueando Todo lo que me falta Porque, joder, es que Me falta esto 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 What? Es que hay cuatro mapas más 23% ¿Qué significa lo del 23%? Y 10% ¿Significa que He conseguido Solo un 23% De las cosas Que ocurren en este mapa? O sea, por ejemplo He visto solo un 23% De los eventos Y demás ¿Es eso? ¿Y los bosses Y enemigos? ¿Me está diciendo Que hay muchos más? Joder Pues vaya pasada En fin, espero que os haya gustado El episodio Y nos vemos en el siguiente Chao 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 Gracias por ver el video.